¿Qué pasó amigos? Mister mêmef mutfa pena ¡Pras을! We are главda, Flash! Clone reporter Hugo Donny pa quedarse Flash! Flash! compris Clone reporter Hugo Donny pa quedarse Y continuamos desde el más allá, aquí con la música de fondo de NICT, aquí en Flash LA. Bueno, hemos hablado de un poquito de todo. Cuéntanos, ¿qué haces actualmente, qué estás estudiando? Por ahorita estoy en la Universidad de Northridge, en Seaston, y voy a agarrar un major en filosofía y después me voy a la escuela de leyes. Así que, sí, tengo mucho por delante. Una cantante... Oh, yo entendí mal que tenía mucho por delante. Futuro. Futuro, futuro. No, y también muchas metas. Muchas metas, sí. O sea, que piensas ser una abogada. Sí, así es. Quisiera ser entertainment law, o sea, que abogada en entretenimiento. Ok, como estamos un poco perdidos, esto es como ser doctor, doctor en... muchas ramas, ¿verdad? También ser abogado hay muchas ramas. Exactamente, hay de todo un poco, hay desde criminología, o sea, que está diferente, pero me estoy yendo hacia leyes de entretenimiento. O sea, que muy pronto, tú nos vas a ayudar con todo la... si alguien nos demanda... Si alguien nos demanda, llámeme, yo voy a ser su abogada. Así que, cualquier problema, la piratería, yo todo se lo voy a hacer. Ya hablo. Ya hablo, la jueza, es cierto. No, sí. Y ahora, ¿a qué materia estás cursando actualmente? Yo ahorita estoy haciendo un semestre y por el momento solo estoy tomando matemáticas, pero ya en febrero empiezo a tomar cinco clases, cinco materias. ¿Y cómo piensas tú combinar lo que es tu vida artística con el estudio, tu casa? ¿Cuántas horas vas a hacer de aquí hasta la escuela? Ah, de la escuela son treinta minutos de mi casa. Si hay tráfico, una hora. Hay veces. Entonces sí, está un poco retirado, pero mucha disciplina. Mucha disciplina, porque lo he hecho desde que era pequeña y aprendí a dividir un poco mis tiempos, pero no es fácil, pero todo vale la pena cuando uno quiere hacer las cosas. ¿Y tú ya te has hecho promoción en tu colegio de que cantas, tienes discos? ¿Y qué te dicen ellos? Pues, dicen, ay no, mi amiga artista, que no sé qué, pero sí, muy contento, siempre me apoyan, siempre tratan de ir a los shows donde estoy, apoyándome, así que mis amigos sí, son una gran parte de mi vida, sí. ¿Y cuánto tiempo más te va a tardar ser abogada? Eso porque a todos los franceses nos interesa para ya tener todo legal. Claro que sí. Muy pronto. La carrera serían cinco años, pero el tiempo pasa rápido, así que muy pronto ya voy a ser abogada, primero Dios. A ver, ahora tenemos una pregunta bien cautiosa. Cuando tú te presentas, ¿te ha pasado algún accidente, alguna anécdota, se te ha olvidado la canción? ¿Qué te ha pasado cuando estás en escenario? Muchos, muchos. Antes de cantar en un show que teníamos de noche, yo andaba unos tacones más o menos como estos, un poquito más anchos, más grandes, y me tropecé, no vi el escalón y solo se vio la cara, que solo caía así, pero menos mal que mi baterista me agarró la mano y rápido me paré otra vez. Y de la letra sí, pero ahí se inventan otras palabras. Tú sabes que un artista se cuida mucho su imagen, porque eso es lo que vende. ¿Tú cómo te cuidas tu pelo, tu cara, tu cuerpo? ¿Cómo haces? Bueno, me gusta hacer mucho deporte, correr mucho y soccer, me gusta jugar mucho soccer. Y también el pelo, pues, trato de echarme unos productos para tener. No, no es cierto. ¡Gol! ¡Gol! Pero sí, comer bien. Trato de comer bien, pero siempre sí, estar activa. Hacer mucho, mucho correr, ejercicio y más que todo soccer. Me gusta mucho soccer. Hablando de la imagen, ¿cómo haces tú para combinar la ropa, lo que te vas a poner? Porque hay lugares donde vas que hace mucho frío, mucho calor, o depende de qué tipo de evento es. Hay que siempre andar preparado. Lo que yo siempre he tratado de hacer es andar dos pares de zapatos o de cambios en el carro. Porque uno nunca sabe, dependiendo de cómo esté el tiempo, digamos, aquí ahorita está caliente porque salga afuera y frío. Entonces, sí, siempre trato de andar preparada con dos, tres cambios en el carro. Así que... Fíjate que eso me pasa también a mí. Sí. Y ahora, ¿qué me pongo si no me he puesto esta ropa para allá o para acá? Porque la gente se fija... Se fija, se fija en todo. Así que uno tiene que andar comprando la ropa y todo eso, pero ahí lo hacemos. Y a la mujer que no le gusta mucho andar de compras. Claro, a mí no me gusta andar de compras. ¿Cómo es el closet de Nicté? Ay, grande. Tiene que ser grande. Es grande, tiene de todo un poco, de faldas, vestidos, de todo un poco. Y los zapatos ni se diga tan bien. Así, cajas grandes. Regalo, ¿ok? ¿Qué canción nos vas a interpretar para despedirnos en el siguiente segmento? Vamos a cantar Quiero Estar Sola, mi canción favorita. Así que espero que les guste. Pero no es porque yo me vaya. No, no, no. Quédense, por favor. No es porque yo quiera correr, pero no. Quiero estar sola. Así que espero que les guste. Fíjate que en este mundo andan muchos chicos ahí que no saben ni para dónde ir o andan con problemas. Tú eres muy inteligente. Te me haces una chava chispa. Y aparte se nota la educación que te dieron tus papás. ¿Qué le podrías decir tú a toda esa juventud que aún no sabe por dónde agarrar? Pues lo que les diría yo a los jóvenes es de que no se den pervencido. Que hay veces la vida puede darles tropiezos, pero que no se olviden que siempre hay que echar para adelante. La vida es un regalo de Dios y hay que aprovechar cada oportunidad que hay y no dejen de vencer sus sueños. Siempre, siempre traten de puchar por ese sueño que todo es posible. Nada más hay que poner esa meta ahí, tratar de alcanzarla. Así que, adelante muchachos, no se den por vencido. Ya está por finalizar este segmento, pero ¿a dónde quieres llegar tú como artista? Ay, yo hasta la cima. A los cuernos de la luna. Hasta sí, sí. Fuera lo más grande para mí. Hablando de sueños, ¿cuál sería tu sueño artísticamente? Mi sueño artísticamente fuera que el mundo conociera a Nite. Lo que a mí me gusta hacer, entretener y poder llegar a cambiar. Y ustedes no se olviden que ya venimos, después de la pequeña pausa comercial, aquí en tu programa de Flash. ¡Ele! 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 ¡Lash en el! ¡Lash en el! ¡Lash en el! ¡Lash! ¡Oh!